El náufrago El náufrago El náufrago tiene que satisfacer todas sus necesidades el sol. Y yo creo que más o menos todos, más o menos podríamos hacerlo más o menos. Seguramente ustedes que son personas que estudian una carrera mucho más práctica que la mía, podrían arreglarse la mejor prioridad. Si no hay libro, no sé qué hacer. Las personas, todos nosotros, tanto individuales como colectivamente, tenemos necesidades. Hay una gran discusión ética esto de cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades básicas, etc. Las profesiones son aquellas actividades humanas altamente especializadas que satisfacen necesidades humanas. Por otro lado, todos los seres humanos tenemos a veces necesidades supuestras básicas. No es solo comer y dormir, nos gusta comer rico y dormir bien. Y parece que eso es problema humano. Entonces, las profesiones son actividades humanas que se han especializado a partir del siglo XIX de manera más acelerada. Siempre ha habido a lo largo de la historia especialización, por decirlo así. Y esa especialización ha tenido distintos significados sociales, simbólicos, culturales. en nuestra época es una cosa importantísima. Pues bien, volvamos a una obra. Él tiene que satisfacer sus necesidades solas, totalmente solas. En una sociedad, las necesidades no se satisfacen solas, sino que colaboramos con otros. Y es una colaboración que está institucionalizada, estructurada, de cierta manera. A eso se le llama también una manera económica. La economía trata de esa organización también, y la producción de aquellos bienes que necesitábamos. De hecho, uno va al supermercado, como todos nosotros algunos años hemos oído. Y parece tan natural, ¿no? La otra vez fui con mi hija de 8 años, bueno, tenía como serie eso. Y fuimos a la parte de las carnes, porque iba a haber un asado, o no sé qué por eso. Y con asombro, esa niña, que es una niña normal, como cualquier otra niña, o sea, cualquier niño podría haber dicho eso, me miró y me dijo, ¿cuántas vacas muertes? Claro, entonces ella se dio cuenta que no era sólo una cosa que uno llega, saca y lleva y consume, sino que había un montón de animales ahí que estaban paenados, que no llegan solos ahí. O sea, hay un montón de trabajo, de un montón de gente, y de un montón de saberes, por decirlo así, que los seres humanos desarrollamos para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, la profesión, o las profesiones, también la geología, sólo tiene sentido en la sociedad. Si no hubiera sociedad, no sabríamos que otro, ni ingeniero, ni médico, ni dentista, ni carpintero, ni ilustradores de zapatos, sólo, cada individuo tendría que satisfacer sus propias necesidades, como puede, de la medida que puede. Sólo hay profesiones en un contexto social. Esa es la relación esencial, te doy yo, que hay entre profesión, profesión es singular, y sociedad. La relación es esencial, no es que la profesión, o las profesiones, pueden prescindir de la sociedad, en un buen día. De ahí se va a desprender la responsabilidad que hay en aspecto de la sociedad. O sea, si tuviéramos que simplificar un poco todas las explicaciones que se hacen que le pudemos, ¿no? Si tuviéramos que simplificar un poco, sería algo así como que, si no hay sociedad, nadie les paga. Eso. Entonces, ¿por qué tenemos que ser responsables respecto a la sociedad en general? Porque es la que nos da trabajo. En distintas instituciones, ¿no? La sociedad se organiza alrededor de ciertas actividades productivas, reproductivas, como se llama la sociedad, etc. ¿Ya? Entonces, la relación que hay entre profesión y sociedad es esencial. Si usted quita la sociedad, sean geólogos, no, no necesitan nada. ¿Sí o no? Al contrario, necesitan satisfacer otras necesidades que ahí se dan cuenta que existen médicos, que existen constructores, que existen gente que cultiva vegetales, o faen animales, etc. ¿No? Eso. Y, para ir terminando, esta parte, yo traje ahora en la rámina siguiente una propuesta de caracterización de lo que es profesión. Hay una disciplina en la sociología que se llama Sociología de las Profesiones, que estudia esto, la formación de las profesiones, tal como las conocemos hoy día, surgieron recién a mediados del siglo XIX, la ingeniería, en la segunda mitad del siglo XIX, que no es origen anteriormente de la ingeniería militar, por eso después se llamó ingeniería civil, ya sé que ustedes no son ingenieros, pero el tipo de trabajo que van a hacer, se mezclan a la edad profesional de la ingeniería, ¿no es cierto? la ingeniería, la ingeniería viene del arte militar. De ahí que hay un valor muy importante de la ingeniería, históricamente, es el deber, ¿no? o la lealtad con los mandanos, porque en un sistema militar, en el cual se trata de ganar o perder una guerra, supongo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero las profesiones, tal como las conocemos hoy día, tienen su origen en el siglo XIX. Y ahí hay tres grandes tandas de profesiones, unas tradicionales, como son la del militar, ¿no es cierto?, la del sacerdote, que también en ese entonces la conocía era así, y la del médico, que son las tres primeras profesiones del siglo XIX que son reconocidas como profesiones, con una cierta identidad profesional. En el segundo momento serán los arquitectos de ingeniería, hacia fines del siglo XIX. En Chile, la profesión de la ingeniería empieza a tomar cierta importancia hacia los años 20, debido a la minería en el norte, y eran ingenieros de ferrocarría. Y el estatus social que tienen los ingenieros hoy día es a partir de los años 30, 40, porque en ese periodo de la formación de la República ¿quién levantó Chile por los ingenieros? En el primer periodo fueron los abogados, las leyes, crear las instituciones. Pues bien, les traigo una propuesta que tiene algunas partes que son siempre discutibles. Creo que aquí alguien ha asistido a mis cursos de ética, o alismo social. ¿Usted? ¿Pero de ética o de...? No, de política. Ah, de filosofía política. Ya, entonces no le digo. ¿Y usted también? ¿No? ¿Alismo? 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 La institución es una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste, o cuyo fin interno consiste, en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia de la sociedad? Como sociedad. Como sociedad. Como sociedad, en tanto que social. Para lo cual, no sé, esto se precisa del concurso de la comunidad de profesionales que, como tales, se identifica ante la sociedad. una actividad social cooperativa de eso ya hablamos poquito cuya meta consiste en proporcionar a las personas en su conjunto un bien específico que otras profesiones no pueden dar de hecho si quiero construir una casa no contrato lo que es un bien evidente profesiones proporcionan bienes específicos que otras profesiones no pueden dar es tan así que es el tema de la especialización que la sociedad recompensa eso mediante las instituciones por ejemplo el trabajo y la recompensa por el trabajo que se llama salario, ganancias y mientras más estatus tiene una profesión en una sociedad es porque más se confirma esa profesión ¿hay algo que haga un meta ruido? bueno, lo dejamos para después lo dejamos para acá es indispensable ¿sabes lo que pasa? es que es indispensable puesto que es una demanda de la sociedad otra cosa en un segundo momento es evaluar que cosas son realmente indispensables a mi me han preguntado un estudiante de computación bueno, pero si yo diseño o hago cosas de videojuego ¿no? que tienen que ver con los computadores ¿es indispensable? mira, quizás el videojuego no lo sé pero la necesidad de ocio de creación parece que es indispensable entonces la necesidad a satisfacer es el tiempo de gozo o recreación que todos los pueblos siempre han tenido de distintas maneras la manera en que satisfacer esa necesidad es la necesidad muchísima ¿no es cierto? a todos los que yo nací en el año 73 o sea, crecí en la década de los 70 y todos los que nací en esa época jugábamos a ciertas cosas tenemos ciertos códigos comunes ¿no? que no son lo mismo que muchos de ustedes y tampoco que nuestros hijos finalmente ¿no? eso la necesidad era una yo creo que las necesidades no son tantas en realidad no son infinitas la manera de satisfacer las necesidades es decir como dice vaya a ir al ver eso eso bajo ese mismo punto ahorita existe creación de necesidades de economía falsa que no son indispensables para la supervivencia de la sociedad ¿no es cierto? por ejemplo pensando en la geología el uso del litio por ejemplo hace muchos años puede que no haya sido tan importante como lo es ahora y que busca satisfacer necesidades que quizás no son indispensables ¿a qué sirven yo? para la mayoría nacional ¿y a qué necesidad responde esto? la necesidad ¿la manera de satisfacer las necesidades? sí ahora ese es un tema de discusión no es que yo tiendo a pensar eso lo he estudiado pero hay gente dice que no es un tema discutible ¿sabes como niveles de satisfacción de necesidades como puede dormir en un bolton de espuma cualquiera pero quizás alguien quiere es un bolton que se va mejor y que se va mejor no se podía comunicar por teléfono pero ahora que están los celulares uno quiere baterías porque el teléfono no dure más y como otro nivel de satisfacer la necesidad eso yo tengo una duda ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? después viene el... no, no, sí, se queda pero hacemos una pregunta ahora para no quitar tiempo porque si no no se puede quedar pegado yo llevo unos cinco minutos y pasamos porque las preguntas que yo traía eran esas pero queda un poco un poco para hacer una inquietud yo tengo una duda con respecto ¿el lujo como tal o la posición de cosas cuenta como de ese tiempo? ¿se ve? una mirada así como fenomenológica ¿cómo son las cosas? hoy en día sí otra cosa es hacer una reflexión de otro tipo filosófica es si acaso eso es realmente necesario para la vida humana pero son dos discusiones distintas es un hecho que hoy en día no es tan difícil eso es así ahora eso en el sentido uno deba tener expectativas o soñar con o proyectar mundos distintos ¿no? uno donde finalmente las relaciones humanas no sean solo virtuales sino caracal pero si otro solo quiero mostrarles que son dos discusiones distintas porque si no cuando se traslada con una cosa con otra en mi opinión se arman unas confusiones o se vuelve antinecesidades o no sé porque es un hecho que hay esa demanda no todas las demandas que se hacen las tenemos que repensarlas todo el tema de la sustentabilidad y eso creo que o sea pensar en las generaciones futuras tiene que ver con eso si seguimos afrofaciando las necesidades tal como las afrofacemos ahora no va a dar con mucho y hoy en día no es ciencia ficción decir eso cuando yo era chico si como que las cosas futuristas era como un mundo todo era infinito no podía consumir de todo a bien hoy en día no hay mucho más conciencia de la finitud yo creo que sí no estoy diciendo que sea suficiente pero cuando yo era chico no había ninguna noción de que o sea ojalá todos pudiéramos tener una más cómodos más rápido en los años 50 en Norteamérica Estados Unidos de Norteamérica o sea el sueño americano era un pollo en el horno los domingos y una casa eso o sea a nadie se le ocurrió que está el petróleo o la contaminación o los problemas viales los problemas urbanísticos no es un problema entonces hay más conciencia ahora que no es suficiente no hay suficientes acciones concretas reales eso es otra cosa hay más conciencia pero hay menos consecuencias no sé no sé por ejemplo mis hijos disculpe que abré a mis hijos pero es una resulta que no los conozco yo dejé de fumar hace un par de años pero ellos son súper conscientes que hacen mal y como que me impresionaban para que dejara fumar yo no era capaz de fumar toda la vida y no era capaz de fumar eso también es conciencia o sea en el jardín los sacaban a dar la vuelta a la manzana el día sin tabaco y salían con unos carteles el niñito de jardín a dar la vuelta a la manzana el día sin tabaco eso es tener conciencia desde chiquito o sea los niños ahora saben que hay que cuidar el medio ambiente uno de chicos digamos la taba y la cuestión estaba ahí conciencia sí pero consecuencia ya de acuerdo eso hay que seguir trabajando sí porque se sabe más que hay más cosas que hacen mal o que ciertas cosas tienen límite que no podemos abusar de todo pero sin embargo al momento de hacer las cosas realmente lo que sigo hay un principio importante ético para el ejercicio de la profesión que es el tema de las responsabilidades o sea el tema de las responsabilidades finalmente es pensar siempre en los impactos de los estudios eso es poder responder razonablemente a por qué tomé estas decisiones y no a los padres en el tema energético esas acciones es como un punto muy importante hay falta de consecuencias bueno me llamo Daniel Seguro tengo como decía 18 años de profesión yo ingresé el año 95 por esta escuela trabajé 6 años en ser una geomín y ustedes disculparán que les haga una especie de resumen del público pero como yo no soy un filósofo de este tipo de reflexiones son mi actividad frecuente lo que yo puedo transmitirles es básicamente en base a lo que a mi me ha tocado vivir entonces yo tengo algunos casos que creo que podemos discutir de decisiones éticas y que llevan a la reflexión de cuál es finalmente el rol de que no son generalizaciones acerca de toda la profesión que son las cosas que me tocaron vivir a mi pero sobre las que ustedes perfectamente pueden tener una opinión y pueden tener más aún un punto de vista para el momento en que una situación como esa se les presenta a ustedes no se trata de que yo les vaya a enseñar cuál es la decisión correcta y espero que ustedes no me expliquen muy duramente por las decisiones incorrectas que haya tomado yo pero el hecho de... pero no muy duramente entonces yo me pregunto por qué estoy yo aquí una es porque podría de mi que se haga una razón suficiente pero tal vez hay una segunda razón que es que en las decisiones profesionales que he tomado en mi vida me he quedado siempre fuera del área más común de actividad de geólogo que es la minera yo he trabajado para empresas mineras yo he hecho consultoría para empresas mineras yo he participado en aspectos específicos del programa de exploración pero nunca he trabajado en una compañía nunca he trabajado en una mil nunca he tenido un sistema de turno entonces lo que yo había empezado a seguir acerca de mi currículum resumido que yo trabajé la mitad de mi vida profesional en el CERN-GEMIN seis años primero inmediatamente egresado de la escuela mi memoria en el CERN-GEMIN en la época en que las memorias duraban tres años o cuatro y me quedé un par de años más en el CERN-GEMIN hasta que en el año 2001 yo me fui a hacer un doctorado a Suiza estuve fuera entre Suiza y después en Estados Unidos como postdoc siete años en total y yo volví a Chile de nuevo al CERN-GEMIN en el que estuve tres años en el que finalmente salí por razones éticas yo dudaba un poco de si plantear este caso o no porque finalmente voy a hablar de un caso concreto en el que hay gente que usted potencialmente puede conocer finalmente decidí que valía la pena hablarlo porque mis reparos nunca fueron con mis colegas que son finalmente con los que podría haber un conflicto más directo sino más bien con la visión de CERN-GEMIN en la labor que me tocó desarrollar y desde hace dos años estoy trabajando en una consultora privada en que me ha tocado probablemente los casos más interesantes para esta conversación donde me ha tocado trabajar en exploración minera o en geología básica para la exploración minera como en el caso de una central hidroeléctrica en el sur los estudios geológicos para y otro par de asuntos menores que podrían salir a colación a medida que se vaya desarrollando la conversación ahora como yo de todas maneras no quería llegar y simplemente contarles mi vida que puede no ser muy interesante para la mayoría de ustedes igual quería partir con una visión una generalización de qué es lo que hace el geólogo y por ser una generalización es necesariamente falsa necesariamente falsa en algún grado no incluye todos los casos y no necesariamente es la única manera de plantearlo pero es una frase que me va a servir ir llevando el hilo de la organización en el rato de esta exposición yo lo plantearía en dos frases una es que el geólogo es un científico esa es una verdad que a lo mejor parece muy evidente para algunos y para otros como una palabra demasiado pomposa para describir lo que realmente hacemos que finalmente ir a la que le hay sondaje a la que un tercero sin embargo yo me voy a quedar con esa frase que el geólogo es un científico el geólogo es finalmente el profesional que se contrata para obtener información que no existe a nadie le pagan para que vaya a terreno a escribir un granito que está escrito en una publicación del año 65 queremos información nueva y a lo mejor si demandan ese mismo granito pero porque queremos saber algo más algo que no existe algo que no es simplemente investigación bibliográfica nuestra profesión es creación de conocimiento en todos los ámbitos la investigación puede ser muy aplicada o puede ser muy pura pero siempre estamos creando conocimiento y siempre lo estamos haciendo idealmente en base al método científico y aquí es donde voy a lanzar una segunda frase con la que probablemente no vaya a meter en camisa donde se va a tener un filósofo al lado donde el fin de nuestra profesión o de la profesión de los científicos en general ya que estamos dentro de este contexto es la búsqueda de una verdad una verdad que en principio existe sobre todo en las ciencias naturales mientras nos mantengamos alejados de la escala de la mecánica cuántica probablemente los fenómenos existen independientemente de que hayan observado a lo mejor en otros fenómenos del quehacer humano no es tan cierto lo que estoy diciendo pero al meter la palabra verdad en este fin de lo que hace el psicólogo tiene una connotación ética por ahí me llegaron unos textos que preparaban ustedes o el curso anterior a ustedes donde aparece un poco diluido pero en cada uno de los cuatro textos que tengo aparece en alguna parte el valor de la honestidad de lo que hace el psicólogo entonces voy a tratar de también mantener el psicólogo como científico y la búsqueda de la verdad como las dos líneas que me permitan encuadrar un poco los casos que les preguntan una verdad que que bien yo personalmente creo que existe no necesariamente es alcanzable es una verdad que en el mejor de los casos es aproximable pero que tenemos que hacer honestamente si queremos aproximarla de buena manera y tenemos que hacerla con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición es decir una falta a la ética sería por ejemplo no investigar suficientemente un problema por su objeto eso para mí si lo metemos dentro del contexto de la ética específicamente cuando estamos hablando de temas que sí pueden tener consecuencias éticas consecuencias para la sociedad en su conjunto no necesariamente es solo para mí en vida persona entonces hay preguntas que probablemente nunca vamos a poder responder independientemente de cuanto avance la tecnología la otra vez me preguntaba un bucareño cerca de Putre estábamos viendo unas inimbritas impresionantes todas de mil metros de peso que llegan a tener un flujo piroclástico de mil metros de peso el hijo de este lugar no me acompañó pero venía conmigo en un tipo bien despierto que preguntaba sabía harto de arqueología entonces le interesaba también cachar un poco más de arqueología yo le contaba que bueno tenía una manera de aproximar la edad que tenía en esta en esta inimbrita no lo podíamos saber hace cuántos millones de años más o menos ocurrió la erupción y él me preguntó ¿y podemos saber si eso ocurrió en invierno o en verano? en principio lo podríamos saber a lo mejor no en todos los casos pero tal vez en un caso ideal sí podríamos tener marcas de que un evento ocurrió en invierno o en verano no se me ocurre exactamente cómo pero podríamos tener por ejemplo evidencia de que se emplazó sobre hielo o cosas por el estilo y yo le daba mi respuesta así lo más mundana posible y dice ¿y podemos saber si eso fue un martes o un jueves? no en principio esa es una pregunta y tiene respuesta esa erupción ocurrió un día de la semana no existían los días de la semana pero si uno hace el calendario hasta atrás esa erupción ocurrió un día durante un par de días que tiene que corresponder a un día de la semana pero esa pregunta probablemente es inalcanzable a pesar de que tiene una respuesta objetiva nunca podemos alcanzarla bueno la reflexión un poco larga para decir que en principio lo que buscamos como geólogos en terreno son respuestas y respuestas honestas con el mejor de nuestras capacidades algo de lo que me tocó trabajar ahora recientemente entregué el informe hace una semana en un tema en el que también ha estado involucrado la Universidad de Chile que es la evaluación del peligro geológico en el en el proyecto hidrológico de Río Coro central hidroeléctrica de Río Coro que me parece un tema interesante uno porque yo no puedo tomar mi propia decisión de si participar o no y dos creo que la mayoría de ustedes pueden tener ya a priori una visión de que de si es bueno o malo hacer una central hidroeléctrica y transmitir la electricidad hacia el norte de Chile y consumirla finalmente en el norte grande sin embargo a mi me preguntaron si yo estaba dispuesto a evaluar una parte del peligro geológico y que era específicamente relacionado con los flujos piroclásticos esta central estaría ubicada si se hace va a estar ubicada a los pies de dos volcanes dos estratos de volcanes grandes más un montón de cómodos genéticos que significan un cierto peligro para el proyecto pero había que responder si la construcción del proyecto aumentaba el peligro para Puerto del Santo que está a unos 25 kilómetros más y había una razón para preguntar esto de que algunos flujos piroclásticos son capaces de desplazarse sobre el agua y cuando construyes una central de agua y construyes un espejo de agua grande estás construyendo una pista de patinaje donde los flujos piroclásticos podrían salir volando a mí me parecía una pregunta relevante y me parece sobre todo importante que sea una pregunta que se responda honestamente entonces cuando me preguntan a mí si yo quiero evaluar eso a pesar de que no estoy muy seguro de estar a favor o en contra del proyecto en su conjunto de todas maneras me interesa saber si esta pregunta tiene una respuesta en un sentido o en otro y el abordar la pregunta de manera honesta y no vendido de antemano que es la sospecha que uno siempre puede tener de los demás actores que hacen este tipo de estudios uno nunca lo pone por uno pero por los demás entonces a mí me parece interesante una porque es una pregunta científica que se puede responder claramente y que se puede responder honestamente sin presiones para un lado o el otro yo personalmente no recibí ninguna presión yo no digo que nunca exista pueden existir en otro momento pero en todo caso es una reflexión ética que es complicada porque uno podría también decidir simplemente marginarse y decir yo no quiero tener más de ver una respuesta plausible fue mi primera reacción y solo la segunda reflexión para mí resultó ser más importante el estar seguro que la evaluación de este aspecto está bien hecho de todas maneras en este caso en particular la variable geológica probablemente no tiene ninguna incidencia en que en si el proyecto se realiza o no se realiza hay otras consideraciones la mayor parte de las cuales están completamente fuera de nuestro ámbito profesional tendremos alguna voz como ciudadanos pero como profesionales por lo menos no tenemos nada que decir sin embargo trabajando el proyecto y contratado pagado por quienes quieren que se construya tengo acceso a otra fuente de información a otros puntos de vista que no necesariamente están disponibles en los medios en donde esta discusión se centra mucho en esplógenes con la de la otra no hay mucho tiempo en los medios para hacer análisis más profundo sino que o Patagonia sin represas o estamos hipotecando el desarrollo de Chile y entre esas dos no hay cómo conversar a menos que uno tenga más argumentos y uno pueda ver los tonos de gris de un lado y otro algunas de las cosas que a mí me parecieron buenas ideas de hacer este proyecto es uno que es un lugar maravilloso con dos laguitos por dos volcanes llenos de bosque porque no se puede acceder no hay manera de llegar allá a menos que sea en el lago entonces un proyecto que va a ser un camino que va a acceder a un lago tal vez tiene impactos positivos en el turismo otra cosa es qué valor le damos a la naturaleza en TAC que es una decisión que también podríamos tomar podríamos decidir no intervenir en ningún caso una parte de Chile la Patagonia o ninguna parte de Chile bueno eso ya no fue pero sería una decisión razonable pero no necesariamente tenemos todas las herramientas para saber cuál es la mejor solución de antemano otro de los impactos positivos que tiene localmente es que la empresa en su afán de ganarse a los lugareños les ofrece a la región y en particular a Puerto Aysén una cantidad brutal de energía eléctrica grande y el resto a mundo es ofrecer es una manera un poco de soborno yo no digo que sea totalmente desinteresado pero lo cierto es que energía eléctrica limpia y abundante para Puerto Aysén serviría bastante para proteger los botes porque esa región de Chile de la novena al sur digamos se calefacciona fundamentalmente con leche entonces lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos enfrente algunas de estas coyunturas en las que uno tiene que tomar una decisión y en la que hay involucrados aspectos éticos en las que no necesariamente tenemos todos los argumentos para decidir si la sumatoria de bondades del proyecto es mayor o menor que la sumatoria de perjuicio pero si tenemos que decidir si vamos a hacer el trabajo o no me parece que la postura ética que el geólogo es que en ese caso es hacer el trabajo sin una respuesta de antemano sin que me digan de antemano qué es lo que tiene que decir y es tuyo hay otro caso en el que yo lo vi de cerca no participé directamente pero trabajando en la región de Arica y Parinacota el último año y medio conocí una familia que vive enfrente de una pampa donde han botado los relaves mineros de Chocelipio durante años bueno Chocelipio no funciona ahora pero hay un montón de desechos ahí en principio tóxicos y que están en las cabeceras de la pedrada Azapa la pedrada Azapa es la pedrada que genera una cantidad impresionante de vegetales que comemos acá durante el día todos los tomates de invierno que comemos también y por supuesto es una fuente de alimentación súper importante desde el norte de Chile bueno estos relaves mineros están contaminados están contaminando el curso del río y por lo tanto todos los regadios abajo abajo o no la familia dice que sí y yo no dudo que hay una cantidad impresionante de metales pesados dando vuelta ahí en nuestro relato no sabemos qué tanto se movilizan entonces mi postura por la que fui duramente criticado es que habría que estudiar me parece muy mal que estén los regalos ahí pero si son realmente un contaminante o no hay que estudiar las cosas de tomar medidas aguas arriba aguas abajo tomar las quebradas laterales y ver si hay una concentración eso me parece a mí también una postura en la que hay que tener un compromiso con la verdad que uno está queriendo investigar eso corre el riesgo y yo de eso soy consciente de que mi postura de exigir las pruebas digamos de que esto efectivamente está sucediendo puede ser usado como argumento a favor de mantener el regalo que hasta los científicos no están seguros de que es lo que pasa pero la postura siguiendo el hilo que yo les quería plantear es que hay una verdad que tiene que ser descubierta para la que tenemos además herramientas que son herramientas que nos han dado no necesariamente vamos a ser expertos en todas las áreas de geología pero si sabemos que hay de los geólogos que existe la geoquímica la hidráulica etc en principio hay la respuesta a ese tipo de cosas y antiético me parecería a mí que a lo mejor con esto debe ser provocativo es rechazar de antemano el hacer el estudio sino que el decidir que esto es contaminante y por lo tanto demoniar pongo un caso hipotético de que me ofrecieran o lo ofrecieran a cualquiera de ustedes ir a evaluar el impacto que tienen los trabajos de Pascualama en los glaciales uno podría tener una postura que en principio es legítima no es necesariamente la que más me acomoda a mí pero una postura que podría ser legítima es decir no quiero tener nada esto no debería hacerse simplemente o una postura alternativa es decir yo quiero saber efectivamente cuál es el impacto que tiene siempre que uno no tenga la respuesta de la respuesta eso es el principio de honestidad que me parece bastante un tema que yo vi va a quedarse repetido acá también y que me parece que es como del un segundo si lo podrías tener unos cinco minutos para que nos quede una media hora de verdad listo último punto claro la inquietud por la difusión de la disciplina de la geología de la población general que yo creo que debe ser algo que es común a todos los geólogos que yo he escuchado en todas las generaciones y cada uno a su manera está con la preocupación de que sea de que así sea debe ser porque yo como un gremio que habla es complicado normalmente cuando hablamos entre nosotros hablamos con muchos tecnicismos y la comunicación de la cirugía hacia afuera muchas veces está impedida básicamente por el uso de tecnicismo cuando uno ve colegas que salen hablando en los medios o en la tele o en la tele generalmente voy como haciendo chicharras cada vez que usan un término que el público en general no tiene por qué conocer su adopción como que ya deberían conocer pero hay otro montón de cosas que no entonces la difusión que a mí me parece una cosa importante tiene además de la necesidad de comunicar nuestra pasión finalmente un punto súper importante que yo quisiera poner como tema también la difusión que es la defensa que están obligados a hacer frente a las afirmaciones pseudocientíficas o derechamente atrañas digamos pensando en salfate y recueca y cosas por el estilo donde no se trata sólo de entrar en un en una discusión confrontacional sino que se trata de poder inocular la vacuna contra la proliferación de este tipo de discurso sin sentido no son totalmente caráctes de sentido eso es lo que yo creo por eso tienen tanto anclaje en la gente que lo escucha no tienen sentido para un tipo de gente para nosotros que ya estamos vacunados contra eso yo creo que ya está aquí hay un montón de temas que podemos describir le damos la palabra a usted yo tengo una pregunta como para los dos que en el fondo en todos los debates éticos siempre existe yo creo un antirrogante que es el Mike Meuron y muchas veces tú hablas de que te topas con la disyuntiva por ejemplo de saber los reales efectos que tiene por ejemplo destruir un glaciar o qué sé yo versus los beneficios por ejemplo etcétera hay que sopesar ahí en el fondo los distintos factores pero finalmente mi pregunta es si es ético que el fin justifique los medios por ejemplo si no va a hablar de destruir una parte de un glaciar versus por ejemplo hoy en día tener cierta cantidad de bienestar ¿existe alguna parte de la ética que haya respondido a la pregunta de si existe alguna manera de justificar el fin versus los medios que uno pueda llegar a utilizar como en ese caso por ejemplo yo quiero acotarme un poco que la mayor parte de las veces nosotros tenemos acceso a responder las preguntas que nos plantean y no otras como profesionales siempre tenemos la opción de tener nuestra opinión como ciudadanos pero cuando yo planteo este caso de Pascualama por ejemplo la pregunta que me plantean es ¿quieres evaluar el imparso de los glaciar o no? la pregunta de si crees que vale la pena instalar una mina esa no me la estoy haciendo pero es probablemente la manera de tener los argumentos para poder responder a esa pregunta es haciendo lo estúdico yo me molesta el dogmatismo para ambos lados digamos el hacer de cada paisaje una mina porque eso es progreso a toda costa y todo el resto me parece tan dañino como la postura de no toquemos nada porque estamos sacrificando algo que es irreparable la respuesta final puede ser cualquiera de esas dos o cualquier cosa entre medio pero no lo podemos saber si no tenemos los datos si no tenemos la información que en principio son los que son capaces de conectar e interactuar con otras profesiones no sé si en ese sentido yo creo justamente en una actitud más bien científica yo creo que sería muy relevante documentar por ejemplo todos aquellos casos en que todos o algunos de los casos importantes en que el conocimiento científico ha traído impacto que pudiéramos evaluar como positivo para la sociedad para la comunidad para la región porque es verdad que uno tiene que tomar decisiones algo así como con conocimiento de causa y cuántas veces ha sido así porque es verdad que uno no toma la decisión de poner la mina o no de hecho esa decisión ya está tomada por la misma entonces igual yo estimo no soy científico pero así en una forma como el diálogo en disciplina que yo creo que la búsqueda de la verdad se da en un contexto no hay una búsqueda de la verdad o sea hay intereses uno no puede estar ciego a que hay intereses lo que no significa que siguen siendo las mismas las opciones ¿no? bueno o no tomo partido dedico a otra cosa quizás o hago igual en el afán de aportar porque hago el estudio como científico en el afán de aportar información para que se tomen decisiones responsables la información que uno proporciona forma parte de las decisiones y de las legitimaciones de las decisiones que se tomen entonces la responsabilidad no solo por la verdad sino por la verdad ¿para qué? o sea ¿para quién? eso no resuelve el problema ¿no? ya lo sé Daniel hablaste harto sobre que nosotros como científicos estamos siempre en la búsqueda de la verdad pero al final nosotros no nos pertenece ni a nosotros ni a la sociedad que pertenece a un particular en algunos casos sí en otros casos no no tiene la posibilidad de plantear sus propias preguntas claro pero al final al fin y al cabo yo siento que los geólogos y los científicos en general estamos medio encerrados en una trampa porque nos pagan por descubrir una verdad y supongamos todos lo hacemos bien honestamente pero entregamos un informe y hasta ahí nos llegamos o sea esa decisión como dijo el profe ya está tomada o sea la va a tomar otro y si él no quiere esconderla o ponerla a la luz pública es decisión de él entonces yo siento que el geólogo no tiene un error social queda entrampado y el único error social que hemos podido encontrar en este cemento en este curso es alfabetizar contar que la sociedad sea lo suficientemente inteligente de cuestionar las características geológicas no sé de un proyecto y decir hey ¿por qué me están escondiendo esto? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Yo lo matizaría no es siempre así habiendo trabajado nueve años en el serenaje yo te puedo decir que la verdad no necesariamente pertenece a los privados muchas veces las preguntas que se responden van en contra de los intereses de los privados pero me puedo imaginar perfectamente los casos donde la presión es tan grande o donde simplemente lo que uno diga da exactamente lo mismo que todas maneras de abajo de la mesa pero no quiere decir que la actitud de uno frente al trabajo sea de lo mismo digamos que siempre en un caso que no hay pertenección privada única un informe que no se le que no se le es tan grande mira hay un caso que yo lo encuentro muy gráfico cuando yo estaba todavía estaba haciendo el mapa de peligro de Colcán Villarrica a los pies de Volcán está un centro turístico multimillonario muchas inversiones hay pero que hay mucho interés en que no se diga que está en lugar del mapa bueno ese informe demoró bastante en salir de hecho entre medio hubo un robo muy misterioso a la oficina donde entraron y se robaron los borradores del mapa no el computador no la cámara fotográfica de los borradores del mapa sin embargo esa información ahora existe digamos y la opción ética del que lo estaba haciendo era no solo tomo parte en esto o me desentiendo sino que era en alguna medida a riesgo de su seguridad personal y esa para mi gusto es una búsqueda pese a que hay los que interesen en que importa yo tengo un problema con el tema que se ha referido con la verdad para mi la verdad no es una la verdad va según quien mire lo que está pasando entonces de repente a mi me ha tocado llegar claro con una visión muy científica a un pueblito y te dicen oh eso es un volcán no mira esto no es un volcán por esto por esto y por esto ah pucha nosotros siempre hemos creído entonces al final pero de cuál es la verdad ¿hay volcán o no hay volcán? pero es que claro científicamente no es un volcán pero qué rol cumple ese volcán para la gente del pueblo estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿qué consecuencias toma la gente en placer eso? en el ámbito de la ciencia social de otros que a ser humano se vuelve mucho más complicado yo no creo que no exista no a mi me causa una cierta alergia a eso de que hay muchas dudas y la tuya es tan buena como la mía no no es yo creo que cada uno tiene visiones legítimas sobre eso pero cuando uno tiene que decidir bueno es o no es hay una respuesta por lo menos en la ciencia natural a ese punto va el tema como de la verdad y las consecuencias porque claro yo tengo una cierta visión que puede ser muy leal pero ¿qué se va a hacer después con esa información? y es un poco lo que va yo siento que hoy en día no se puede la verdad no puede salir desde una sola visión hoy en día las ciencias por sí solas ya no cumplen un rol que nadie va a llegar del mundo de la física y decir descubrimos esto y ahora todo el mundo cambia como que para mí las ciencias por sí solas se estancaron lo que viene ahora es la combinación de las ciencias juntar la geología con otra cosa y mirarlo desde este punto de vista y desde otro punto de vista y de eso crear una nueva contradicción entonces como que me encuentro que hay contradicción en eso yo lo que quiero decir con esto y yo estoy consciente de que es una frase provocativa es de que como geólogos tenemos muchas veces la tarea de responder a una pregunta que tiene una respuesta concreta una respuesta que se acerca más a la realidad y una que es definitivamente falsa eso yo creo que la geología definitivamente existe ahora yo hacía la salvedad que la verdad es que no es una aproximación y uno nunca la tiene completa en el bolsillo ni es irrefutable por suerte en la ciencia lo que no quiere decir lo que no quiere decir que la complementariedad de opiniones no enriquezca el sentido eso me parece bien en una postura válida pero yo lo que quería insiste es esto que para poder tener una respuesta honesta a un problema concreto no es lo mismo decir bueno esta es mi verdad esta es tu verdad en ese se arrolla un granito y son conglomerados a lo mejor la verdad es más compleja que eso bueno resulta que en el lado este son conglomerados pero puede ser reivindicados ok podemos ir aproximando cada vez refinando la verdad pero hay respuestas concretas a preguntas concretas al momento de sopesar los factores es un encuentro donde hay mucha relatividad en el sentido que yo digo no yo quiero cuidar esta parte porque considero que es geopatrimonio de Chile y a la persona que está a cargo del proyecto ¿qué patrimonio? ¿qué voy a ganar plata ahora con esto listo? entonces no ¿cómo sopesar la verdad de algunos o las relativas visiones de unas personas con respecto a los intereses creados de quien realmente toma la decisión cuando me ponen un caso como este yo entiendo a pensar de que ahí no estamos hablando de la investigación de una realidad concreta que existe independiente si no sabemos o no ahí más bien estamos hablando de proyecciones de saber si lo que pretendemos hacer aquí es finalmente bueno o malo que tiene el grave inconveniente de que no lo sabemos porque eso es a futuro hay aquí Pablo lo podría decir hay una visión de la ética utilitarianismo que dice que finalmente lo que es bueno o malo para la sociedad lo que produce es bueno o malo resulta suponiendo que podamos definirlo de antemano pero el problema es que muchas de las acciones que se toman ahora para un supuesto beneficio posteriori no tenemos como evaluarlo ahora si realmente van a ser beneficiosos o no hay por ejemplo la producción de cobre que desde que yo estaba estudiando hasta ahora se ha multiplicado por cuatro y se multiplicó por cuatro justamente en el momento en que el superciclo de los precios del cobre está de tres dólares arriba de la vida y que le permite al fisco tener unos ingresos inéditos que nunca había tenido el permiso en el fondo uno podría decir en retrospectiva bueno la decisión de multiplicar por cuatro la producción de pobres en ese momento fue buena no necesariamente yo no digo que sea pero en ese minuto no teníamos como saberlo en ese minuto los argumentos que se manejaban en el mundo otros eran queremos explotar todos los recursos ahora queremos guardar una parte de la riqueza para que la estamos voluntariamente o queremos explotarla derechamente o no o no queremos tocarla el argumento del superciclo del cobre de los beneficios para las actas fiscales no existía hace 20 años y tampoco sabemos todavía qué es lo que va a pasar después que si este superciclo de precios se termina y tal vez finalmente la sumatoria sea un desastre entonces lo que quiero decir con esto es que el ámbito en que como profesionales tenemos acceso a responder ciertas preguntas no es ni la parte más importante ni no es la parte más importante del proyecto que se trate en su conjunto simplemente tenemos acceso a la solo una cosa yo creo que habría más que una solución así desde la ética porque como ya le dije no es más la ética el ejercicio constante de la reflexión va a fundamentar nuestras decisiones individuales pero también sociales a mí siempre me ha llamado mucho la atención positivamente por cierto de la búsqueda de la verdad coincide con la filosofía también eso el asunto es que yo me imagino como rol del geólogo una pregunta que yo le diría a ustedes que son los que le va a tocar sergimo si es posible por ejemplo introducir otro otro valor por decirlo así como la verdad por ejemplo es posible buscar la verdad y la justicia porque al complejizar y al introducir otros valores que incluso del punto de vista militarista son deseables pueden hacernos reflexionar acerca de bueno qué tipo de verdad busco la científica para quién en qué contexto porque yo creo o sea yo creo que no o sea que no hay que ser ingenuo tampoco hay que ser pensar que todo el mundo solo se quiere aprovechar del conocimiento pero por eso le busco la verdad y se la doy a qué o sea para quién trabaja uno no digo que no hay que trabajar para él porque no siempre trabajo para él pero eso es posible buscar la verdad y la justicia o sea yo creo que ahí uno podría encontrar ciertas dimensiones del ejercicio de la ciencia que por cierto son científicos los geólogos pero laboralmente trabaja como profesional ¿no? o sea bueno uno puede entender que la ciencia es una profesión pero la imagen de un científico uno la ve explorando la naturaleza buscando ¿no? esas qué son esas cosas que quiere conocer pero en el ejercicio profesional uno se relaciona con mandante con la sociedad con la comunidad con los propios intereses con intereses corporativos o sea no es en un laboratorio yo creo que puede ser estimulante para entender qué rol tiene la geología que rol social perdón podría tener eventualmente una actividad científica como la geología es ver si se puede buscar la justicia la verdad y la justicia y cómo en qué sentido concretamente saber si es ni siquiera se decir las cosas que ustedes saben de la roja y esas cosas que es lo que es un cerro o una montaña que está compuesto y para qué sirve eso se sabe y hay que decir y cómo hay una cosa en la cultura anglosajuna bastante profesional de los ingenieros especialmente que yo creo que es rescatable y que en Chile por nuestra cultura nuestra manera de ser no se usa mucho que se llama la voz de alerta o sea un ingeniero eso lo enseñan un ingeniero tiene el deber de dar voz de alerta respecto a un peligro por ejemplo de una tecnología de una decisión eventualmente no está en manos de ese ingeniero muchas veces en la decisión el lanzamiento del Challenger que está raquete es estudiado no se podía lanzar el Challenger es estudiado porque ¿saben por qué es cuanto el Challenger? son unas gomitas de este porto que bajo cierta temperatura pierden su propiedad las gomitas que están desde la cosa de combustible hidrógeno hacia no ser no sé explicarlo bien técnicamente esto está en el desierto bajo cierta temperatura las gomitas pierden su propiedad dentro del lanzamiento hay un protocolo larguísimo de cosas que hay que chequear y hay algunas que son como críticas o sea si no hay chequear y eso está determinado por la ciencia y la tecnología los ingenieros una de ellas es verificar la temperatura ambiente y para ver si las gomitas van a responder o no el lanzamiento se había suspendido dos o tres veces iba el presidente de Estados Unidos iba un primer civil al espacio la presión política era inmensa y los ingenieros dijeron no, no se puede lanzar porque sabe que estas gomitas podrían no comportarse como tienen que comportarse dio un voto de alerta y lanzaron un voto entonces como un buen ejemplo con el presidente ahí los alumnos de la profesora que iba es un caso bastante extremo quizás eso pero el deber le da por voz de alerta incluso si el mandante es un privado o el gobierno porque es verdad que el gobierno el gobierno no es lo mismo que el Estado el Estado vela por nosotros los gobiernos tratan de hacer ¿no es cierto? recordando el funcionamiento del Estado eso cruzamos verdad y se vuelve u otros valores ¿no? yo quiero seguir un poco al rescate de Nicolás y de lo que había dicho ah pero el rescate de Nicolás quiero decir que en el fondo las decisiones en general que se toman en ámbito del medio ambiente de no sé políticas públicas en Chile que involucran la geología etcétera son temas políticos finalmente y ahí la pregunta es cómo yo creo que el geólogo tiene la capacidad de involucrarse en esos trabajos políticos como geólogo y también como personas o sea en el fondo uno puede aportar el dato ¿ya? y aportarlo de la mejor manera posible y ese va a ser el dato geológico ¿ya? más allá de eso yo creo que a lo que iba Nicolás es que hoy en día por ejemplo existe en Chile una visión de que solamente la ciencia económica es la que responde a las preguntas y tiene en todos los cargos una decisión un economista ¿ya? en vez de tener a ese sociólogo o antropólogo que tal vez serían más adecuados y que tomarían las decisiones desde visiones que no necesariamente se basan en cuál va a ser si tú haces un no sé un flujo de caja y dices bueno entonces esto tiene que hacerse el economista te puede decir eso a partir de los días que te atravesó el geólogo pero también tú puedes preguntarle cuál es el efecto social para un antropólogo que eso suceda y va a ser un desastre una catástrofe social y eso se puede no estar tomando en cuenta entonces la pregunta es que creo que si el geólogo tiene alguna inferencia más allá solamente del aporte del dato científico y si existe hoy en día alguna manera de que se integren realidades no es cierto no un ataque contra la verdad científica sino decir si hoy en día las decisiones que se toman se pueden tomar integrando realidad visiones visiones yo creo que sí yo creo que ese es un desafío cuando uno tiene ante sí un proyecto que tiene potenciales impactos ambientales hay una buena parte de ellos que es justamente el geólogo que lo puede investigar y uno puede hacerlo no para presentar el dato como dices tú yo creo que uno hace normalmente este tipo de cosas con una postura de vida detrás yo lo que quiero decir con lo que le he dado énfasis ahí es que uno no debería partir haciendo el trabajo con la respuesta ya lista no adecuar las observaciones los datos la naturaleza a lo que es tu convicción de lo que debe ser y finalmente el compromiso con la verdad yo encuentro que en alguna de esos casos donde la verdad no es lo que uno quiere yo creo que es correcto retirarse si tu postura frente al proyecto en general es más fuerte que tu postura frente al hecho específico que estás investigando para mí sería más ético retirarse y no presentar información falsa falseada de modo que acomode la respuesta que tenía del tema entonces yo encuentro que la responsabilidad y el rol que tiene el geólogo para una de estas situaciones potencialmente conflictivas es súper grande porque somos los únicos profesionales que nos dedicamos a un ámbito que está en todo cualquier no en todos lados tiene injerencia pero en principio en cualquier edificio hay un factor geológico en cualquier poste de cable hay un factor geológico la mayor parte de las veces no tiene ninguna incidencia pero nosotros estudiamos el medio físico en que estamos parados en que sacamos todos nuestros recursos en que sacamos toda nuestra riqueza en todos nuestros beneficios entonces en principio el geólogo tiene un rol en cada uno de los quehaceres no necesariamente un rol asignado no necesariamente tenemos un rol que el mercado nos dé pero la postura personal de plantear preguntas que no necesariamente le interesan al inversionista es súper válido es lo que hace normalmente la universidad plantea sus propias preguntas que no necesariamente tienen que ver con el rol productivo de hecho la presión de integrar la universidad a la industria es una presión hacia contestar preguntas productivas y la resistencia de la universidad es justamente la independencia de las preguntas que quiere en la vida profesional uno tiene la misma libertad no necesariamente los recursos para investigarlo todo pero uno si puede saber a partir de su formación por ejemplo cuáles son los potenciales en el caso de Pascualama uno podría tener a priori una idea de cómo ir a investigar eso es parte de la formación del biólogo uno puede imaginarse la interacción de medio sólido medio líquido etcétera y poder en principio tener por lo menos una metodología de cómo se debería investigar y yo encuentro nuestra primera responsabilidad ética es esa es saber cuáles son los temas que pueden investigar y en principio cómo abordarlos tú tienes ¿cómo logras cerciorarte que después esa información ahí está el punto porque mi interés es que al final la hago entre el pensar el soñar el querer el deseo al hacer porque es cierto que en Chile hay una capacidad de conocimiento no solo en el tema de nosotras de geología sino en todas las universidades o de los ámbitos disciplinarios hay mucho conocimiento pero el problema es que ¿qué se hace con ese conocimiento? ese conocimiento se está poniendo en práctica para el beneficio de todos se está poniendo en práctica para el beneficio de unos pocos y eso es mi rollo más como de no dan ganas de salir a generar información sabiendo para dónde se van a usar y tampoco están las posibilidades de llegar y decir yo tengo una idea súper buena para solucionar el problema de energía de Chile que sería regionalizar las cosas y que cada región tomara una postura más independiente y aprovechar los recursos que tiene mejor en esa región para poder solucionar los problemas de cada región y así si cada región como país vamos a estar bien pero como paso de quererlo de solucionarlo de pensarlo a hacerlo ¿qué? sí igual yo creo que esa cuando estamos hablando de cosas éticas o sea va a depender finalmente de qué es lo que piense la UNE porque hacer si uno quiere hacer algo para el bien de todos eso en verdad no existe porque el bien de todos es en verdad el bien es una cosa que uno es sobre eso si me permite mostrar una larga breve que yo les dije que había cierto que la toma de decisión habíamos definido la ética así ¿no es cierto? es la reflexión que busca fundamental la toma responsable de decisiones según ciertos principios morales es una descripción general abstracta ¿cuáles son los principios morales? uno o digo por lo menos todavía tengo cierta fe cada vez menos pero todavía la tengo en las palabras en lo que uno dice en lo que uno se compromete y acá nosotros tenemos principios morales me gustaría que los conocieran que no los inventé yo por cierto nosotros digamos acá o sea a pesar de que Bochef piensa que existe solo en el mundo esto es de una universidad y es de la universidad de Chile y en el artículo 3 de la misión de la universidad de Chile el cumplimiento de su labor en el cumplimiento de su labor la universidad responde a los requerimientos de la nación constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social crítica y éticamente responsable y reconociendo como contenido de su misión la atención de los problemas y necesidades del país con ese fin se obliga al más completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y la creación postula el desarrollo integral el climado y sostenible del país aportando a la solución de sus problemas desde la perspectiva universitaria y propende al bien común y a la formación de una ciudadanía creada en valores democráticos procurando el resguardo y el enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal puede que eso sea relativo que la gente no lo pesque pero estas universidades son nuestros valores bueno, por cierto sí así como pensar que uno puede mejorar las cosas es ideal pero estos son los valores que siempre hay un marco normativo se llama un horizonte normativo que no es que uno lo tiene y es concreto pero es para donde apuntar el compromiso que tenemos todos los académicos de esta universidad y también de esta facultad es este ¿y esto lo deberíamos transmitir la historia? ¿no? ¿no? ahora que es verdad que son es como un horizonte utópico pero la utopía sirve como para ver hacia donde apuntar ¿no es cierto? entonces que debería ser como el horizonte hacia donde encaminar la formación de profesionales de esta casa de estudio yo me formé en la católica pueden pifiar todos los días yo estudié muy bien bien yo estudié filosofía en la católica y son otros los ideales el otro es ideales no sé si es mejor o peor pero son otros ¿no? ¿puedo hacer un poco la pregunta que te hiciste yo creo que es posible encontrar la verdad de la justicia siempre y cuando se legalice y se establece una norma que en castigo más que no lo cumpla porque si no la sociedad es un concepto yo lo veo como un concepto espérico hermoso pero está constituido después pudo que son puras personas que velan por sus intereses propios y todos velan por sus intereses propios que le daban no sé un millón de pesos a la señora del calle para ver a los intereses propios se siente bien haciendo eso entonces yo creo que la única forma de encontrar la verdad de justicia es legalizando y haciendo normas que tiene que ver marco juríd una jurisdicción para la regalaza no basta solo las garantías yo estoy totalmente de acuerdo ahora no sé si el único incentivo es el castigo también seguramente ¿no? si tú eres de zona de torrobas está bien que haya sanciones puede haber otro tipo de incentivo también económico pero no solo y que la gente lo haga por sentirse bien a mí personalmente no me parece mal igual a mí me gusta sentirme satisfecho conmigo mismo respecto al trabajo lo que hago tú tenías una pregunta ahí en el principio la voy a poder para quien era moral arqueótico al final es uno para por si lo mismo más que para la sociedad o más para la vida ya yo voy a aprovechar el silencio cortito se lo puede la reflexión de Nicolás que fue muy buena y que contestamos con un platónico sí en el fondo parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas y que respuestas a eso no y ese es el desafío de ustedes ¿cómo se hace para abrir el camino nuevo? eso era no quería ser despectivo con un simple círculo súper de acuerdo con lo que dice y encuentro ¿qué es el desafío de ustedes? abrir la manera de hacer que las respuestas no solo se archiven en el cajón que más le conviene a la compañía de todo como hay varias manos levanta vamos a ir en este orden cortito para que nos alcance la mano de todo desde allá no sé ¿quién es el primero que tiene a todo? yo pienso que la ética y la justicia o sea la verdad y la justicia desde la labor geológica sí se puede lograr pero yo siento que la verdad es siempre alcanzable si uno cumple bien y la labor la corta asignada pero la justicia yo creo que depende de más de uno como persona yo siento que la justicia se va a poder alcanzar siempre cuando uno vele por los intereses más sociales porque si la verdad tú le entregas y tu mandante la bota al piso yo creo que ahí es donde uno tiene que poner la justicia y decir oye ¿sabes qué? yo hice esto y contradice totalmente lo que tú planteas entonces yo creo que la justicia va en el punto en donde uno va a respetar la verdad o sea yo creo que uno puede estar muy de acuerdo o en contra entonces de Pascuala por ejemplo pero si uno de los puntos que lo está parando es que van a destruir los lesiones y tú descubriste que en verdad los lesiones no se van a destruir para que se alcance la justicia uno tiene que hacer respetar la verdad te gusta o no te gusta la verdad es yo creo que ese es el principal punto uno tiene que dejar de pensar como interés propio y ver la verdad como conjunto porque yo creo que la verdad al final siempre va a generar cosas buenas y que se utiliza bien y uno se tiene que preocupar procurar de que la verdad siempre es lo que es lo que se utiliza siendo que la verdad tú sabes que o puedes decir esto no lo cumple siendo que sí está cumpliendo todas las normas o sea uno puede modificar la verdad siempre no la verdad la manera como uno la describe o como uno la aproxima y efectivamente yo creo que eso es manipulable y por eso hay compromiso ético detrás ya acá alguien parezca más adelante yo quería responderte que respecto a lo que decía de que todo o acto como hacia la sociedad en realidad es un acto egoísta o sea si uno parte del pensamiento de que la ética misma se conforma como en un acto social obviamente que sí o sea en el sentido de que el acto social es el de sufrir como sea las necesidades en conjunto de tal forma que todos podamos estar mejor sí pero eso entendiéndolo desde la ética al final es como como obviamente que todo acto social se viene egoísta porque es una manera como nosotros tenemos de estar mejor obviamente que también existen actos antisociales yo creo que hay que diferenciar unos de los otros ¿me entiendes? yo creo que no solo decir que todo lo que la gente haga como que va a ser para uno el tema es que muchas veces es contra otros por eso digo hay que organizar que si cometa un acto antisocial tiene que ser castigado si no en este país hay también hay otra dimensión en el sentido social de la ciencia en general de la ingeniería que es lo que yo me he especializado que es contribuir por ejemplo a la construcción de la legislación eso es importante porque hay unos señores que hacen leyes allá por el lado de allá para la costa y que necesitan asesores y necesitan gente que le asesore en eso entonces promover eso no es solo un individuo tú así Pedro, Juan o Diego que también sino como no sé si hay una asociación de geólogos digamos o el colegio ingeniero para el caso de la ingeniería debería aportar en eso es verdad que no tienen todo el poder en sus manos pero aportar para que no sé las normas digo la ingeniería civil por ejemplo las normas de la construcción sea tal o tal eso es normativa bueno para construir esas normas se necesita gente que sepa de cómo se contratan los materiales que en terremotos de las cosas como un sismo lo mismo la geología yo creo que esa es una manera de contribuir claro el impacto no es inmediato uno ve pero cuando hay una normativa decente por eso de alguna manera es muy difícil porque las cosas geológicas son 50.000 3.000 millones de años pero por eso los mercados son por 4 años entonces el político es que la pesa pero que la sociedad geológica hace bastante tal vez no suficiente pero hace lobby empiezo a llamar la palabra pero digamos como la opinión del gremio o de la de la geología hacia la educación la educación de las ciencias naturales por lo pronto hacia la toma de decisiones respecto al uso del territorio etcétera una manera inmediata de potenciar fribusosa es apoyar la sociedad geológica la sociedad geológica tiene un grave problema de que por más que hable nadie te escucha pero siendo más a lo mejor sí la escucharía una última palabra yo tenía la pregunta ¿no? o sea la geología como una ciencia como una disciplina que está muy llevada a los recursos naturales da la sensación de que muchas veces la búsqueda de la verdad del conocimiento está condicionada por las necesidades de la industria entonces mi pregunta es ¿qué pasa con la otra pregunta la otra cuestión que no están directas relacionadas con la industria solo una observación es filosofía que no tiene nada que ver con la geología pero saben que me de cuenta hay algunas cosas en el por ejemplo la asociación de filósofos no la pescan a nadie hay un colega un amigo que estudiamos un artículo que se llama a 30 años del Fondesit financiando proyectos de filosofía y dice un perfil de qué tipo de proyectos se aprueban o no la filosofía en Chile está hecha por hombres no mujeres principalmente de las universidades católicas ¿no es cierto? y financia el estudio monográfico de autores europeos en particular por temporadas o sea la investigación también está direccionada no es así como ¿no? o sea hay líneas prioritarias el Fond de Cicno Financia cualquier cuestión que a uno se le ocurra eso también forma parte o sea no es que usted puede investigar la ciencia no progresa así tan o sea el científico ojalá pudiera ser ese ente un poco medio angelical que solo busca la verdad busca la verdad según que la financie también también no es cierto no es cierto no es cierto Gracias.